Están en casa con mi esposa y eso ahí compartiendo Se puso linda a su amiga y amaba Se lió de rumbo, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas, ¿cómo aguante? Venimos con el video del farsante también Quiero verte, tus amigas me dijeron que preguntaste por mí Que te la pasan diciendo no quiero saber de ti Dime cuál es la razón por qué tú mientes, por qué tú mientes Más, me enamoré de tu cuerpo, no sé por qué Me llamaron prohibido, sé que a ti también Y yo no te miento, me muero por dentro Cada vez que te veo, bebé, me enamoré de tu cuerpo De nadie se deja dominar Las desilusiones le hicieron desconfiar Se vive la vida como que hoy es el final Se vive la vida como que hoy es el final Cansa de amores y relaciones No quiere peleas ni complicaciones No, 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 no Cómo lo hace crece en mi deseo Ella es mi nena La que yo quiero Cómo lo hace crece en mi deseo Onde nadie se deja dominar Las desilusiones le hicieron desconfiar Se conecta mucha gente aquí, mano Guau Un saludo a toda la gente que está ahí Modélame, pepe, en ropa interior Y de pensar Que yo contigo Quiero estar Querer probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Que también me desespero Y rapapapay, rapapapay Oh, 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 oh Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Y si la viena baila está sola Peligrosa como una pistola Rompe la disco, todo el mundo menciona Pero esa mami Ya saludo Tú sabes, ay Vamos de camino a Dallas